Buenas a mi amadrugada, de NEO, de Granada, buscando por venir Te noto, algo de templada, a mí ya en el alma, te observo un poco gris Oh, divinidad enfriagada, ¿qué le pasa a tu voz? ¿Qué corrompe tu mirada? ¿Qué puedo hacer? Hoy luces triste y cansada, y hace tiempo que perdé, la esperanza de verte sonreír Y tú, no tienes nada que decir, ¿cuánto tiempo hace que perdiste las alas? Y tú, no tienes nada que decir, ¿cuánto tiempo hace que perdiste las alas? Tranquil, ya estoy acostumbrada, de recibir en la batalla, mil agujas en mi piel Y no, no me sirve de nada, de pellejar mi garganta, gritando, tengo sed ¿Qué me dices de tu vieja guitarra? Hace mucho que no calla, en su eterna nube gris En cambio, yo solo tengo palabras, ungidas de problemas, para muchos balades Si es así, que yo me siento frustrada, por las mentes dormidas y cuartabas, que ignoran mi frágil Y me levanto, apieta poco a poco, tropezando a menudo, con mi oscuro por venir Y tú, no tienes nada que aportar, mi canción se pierde con las luces del alba Y tú, no tienes nada que aportar, mi canción se pierde con las luces del alba Y tú, no tienes nada que aportar, mi canción se pierde con las luces del alba Y tú, no tienes nada que aportar, mi canción se pierde con las luces del alba Gracias por ver el video Gracias por ver el video